Bueno, Marcelito, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Hoy vamos a hablar de estas. Estas son las llantas de la moto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo la costumbre en mis motocicletas de cambiar las llantas no por, digamos, el desgaste que tienen, sino por su uso en kilómetros. Por ejemplo, yo la llanta de atrás la cambio así esté como esté, la cambio cuando tenga 10.000 kilómetros. Y la llanta delantera, ahora podemos ver, la cambio cuando tiene 15.000 kilómetros. La moto en este momento creo que tiene unos 18.000 kilómetros. Sí, tiene 18.000 kilómetros, pues podemos ver esta llanta como está de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas llantas yo las cambio y normalmente este sobradito, acá podemos ver que es un sobrado que está en buenas condiciones. Usted una llantica de estas, hombre, hasta la puede vender o regalársela a alguien. Todavía le queda buena vida útil. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente entre más nueva, digamos, esté su llanta, pues mejores prestaciones tiene, o sea, mejor agarre tiene ella sobre tanto el pavimento húmedo como en seco. A mí siempre me gusta tener las llantas en buen estado. ¿Pero qué pasa? Obviamente una moto pequeña de estas gasta las llantas de diferente manera a una moto de más cilindraje. Yo no me alcancé a mostrar cómo se fue la llanta trasera. Es más, la llanta trasera estaba en tan buen estado que ante los ojos de cualquiera no estaba, digamos, en mal estado. ¿Y qué pasa? Que yo vendo esta llanta, recupero algo de la inversión que hice en ella. Por ejemplo, esta llanta costó 150 mil pesos y esta, no sé, que se pueda vender en 50 mil, colocarle esa llanta nueva delante de la moto solamente me va a costar 100 mil pesos. Pero en realidad yo no estoy ahorrando porque en sí esos 50 mil pesos que hay de diferencia es el uso que tiene esta llanta. Hay personas que sí les gusta acabar esto hasta que queda la llanta totalmente lisa, pero a mí no. A mí me gusta mantener las llantas en este estado. Entonces, ¿qué hago yo? Pues cambio la llantica por kilometraje, la de atrás con 10 mil, la de adelante con 15 mil. Y el sobrado lo vendo, recupero algo de la inversión, pero yo siempre voy a andar con unas llantas en un excelente estado. Aquí podemos ver la trasera. La trasera tiene 8 mil kilómetros y mírala cómo va. O sea, la trasera sale por ahí unos 2 mil, 3 mil kilómetros a la venta. Y esto se vende muy fácil porque a muchas personas les sirven estas llantas para desbarace, para cuando tienen el problema, digamos, para pasar la técnico mecánica que ya sus llantas están muy lisas. Y esto es una llanta en perfecto estado que nunca se pinchó y le sirve a otra persona. Entonces, yo prefiero rotarle esta llantica a otra persona, ya sea venderse la barata o regalársela si es algún familiar o algún conocido, etc. Que andar con estas llantas, ya digamos, con este bus, esto es una llanta de 15 mil. Pero les voy a mostrar una misma llanta de estas, con los mismos 8 mil kilómetros, una moto grande como va. Aquí en esta, acá en la que esté, podemos ver que esta es la llanta con 8 mil kilómetros. Entonces, podemos ver que tiene un desgaste mucho más alto. Aunque está todavía en buenas condiciones, pero esta me dura muy poquitico tiempo. Hago lo mismo, esto es una 140-17, hago lo mismo. Bajo la llanta, monto una totalmente nueva y vándose sobradito a otra persona. Y usted, parcero, ¿hasta dónde deja terminar sus llantas? Usted es de estos que cambian las llantas aún estando en buen estado y vende el sobradito. O deja la llanta hasta que se le va al aire. A mí eso no me deja de parecer muy peligroso, muy, muy peligroso. A mí me parece que, por ejemplo, ya un tipo de llanta de estas, el agarre que hoy ofrece en húmedo, es muy poco a comparación de tener montadas las llantas nuevas. Obviamente, pues todos no tenemos la misma facilidad y el mismo modo. Recuerde, parcero, siempre quiera los vehículos que usted tiene en la casa. Te dice que es que no, parce, yo no he podido pasar de esta moto, tal, tal, tal. Pero póngale cuidado a la vida que su moto, alguna persona, se la va a admirar porque va a ser el sueño de esa persona. Siempre dele gracias a Dios o en lo que usted crea. Tenga usted, parcero, la moto que usted tenga siempre va a ser el sueño de alguien. Sea una boxer, sea una moto económica, una bicicleta, lo que sea. Siempre dele gracias a Dios, parcero. Fuerte abrazo.